Estamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 6 minutos, 15 grados la temperatura actual en la capital. Tenemos varios temas para hablar que tienen vinculación con la situación y la acción de la policía en nuestro país, Nico. Sí, la justicia absolvió a los dos policías que habían sido imputados por el fallecimiento de Santiago Cor, el joven de 20 años que murió tras chocar contra un árbol en el marco de una persecución policial en el departamento de Durazno. La fiscalía había solicitado que los condenaran por los delitos de homicidio a título de dolo eventual. Y abuso de funciones a una pena de 5 años y 7 meses de cárcel. Sin embargo, la justicia entendió que no se configuró el delito de homicidio por parte de los policías. Sobre esta resolución y otros temas que tienen que ver con la actividad policial, por ejemplo, la propuesta de habilitar los allanamientos nocturnos. Vamos a estar conversando con el secretario general del sindicato policial, Fabricio Ríos. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bienvenido, buen día. Gracias. ¿Cómo recibieron esta noticia por parte del sindicato? Y bien, lo vimos bien, obviamente de parte nuestra con alegría y con el respeto que se merece, porque en realidad en este desenlace hubo el fallecimiento de un joven, que bueno, que es una tragedia, hay una familia que está sufriendo, pero que no tiene que ver con la causa que nosotros fuimos a defender a Durano, que era que nosotros entendíamos de que no cabían los delitos que se le imputaban a los compañeros de Durano. Y bueno, ahí estuvimos con el sindicato y ahí estuvo el equipo jurídico del sindicato para defender a los dos policías. ¿Ustedes sentían de la misma forma que se había expedido el Ministro del Interior que en caso de que la justicia hiciera lugar al pedido de la fiscalía, se iba a generar, digamos, un cambio de paradigma en la forma de hacer este tipo de operativos? Y sí, lo que pasa es que siempre cuando se tratan en temas de policiales hay que tener un poco de cuidado a la hora de atenderlo, porque en realidad, en este caso, como se dieron los hechos, donde hay una persecución, donde la persona que fallece tiene un accidente a una distancia bastante lejos de donde estaban los agentes de policía, donde no está claro realmente cuál era el argumento por el que se le imputaba esto, uno como policía dice, bueno, ¿percibo o hago una persecución o no la hago? Porque en realidad, si yo hago una persecución y el resultado es una persona que fallece, ¿y qué pasa conmigo? ¿Ve a terminar procesado por esto? Entonces, yo creo que era así un antes y un después. Yo creo que toda tranquilidad de que las cosas se hacen bien y que se hace justicia, en realidad. Porque acá, yo creo que una injusticia se quería tapar con otra injusticia. La muerte de una persona con el encarcelamiento de policías que estaba cumpliendo su deber. En estos meses que transcurrieron, mientras la justicia tomaba una resolución sobre el caso, ¿ustedes habían tomado algún tipo de recaudo cuando hacían este tipo de operativos? No, en realidad, nosotros lo que estábamos esperando... Primero, estábamos seguros de que este resultado iba a ser favorable por cómo se dieron los hechos y por lo que veníamos conversando con los abogados del sindicato. Y eso, por un lado, nos da tranquilidad. Además, nosotros tenemos el ida y vuelta con los policías todo el día de conversar con ellos. Entonces, uno como que va midiendo la sensación que hay entre el policía. Y bueno, la sensación era de que los compañeros iban a salir libres. Y eso a nosotros nos da la tranquilidad. Porque a veces a nosotros, al estar en contacto con todos estos policías, nosotros tenemos grupos de WhatsApp del sindicato donde tenemos la mayoría de los afiliados, porque tenemos un ida y vuelta, nosotros podemos medir el estado de ánimo de estos policías según los temas que se van dando. Y bueno, en este tema se estaba tranquilo realmente. Y bueno, había como un clima de que iba a salir bien y que iba a terminar en buenos términos. De ahora en adelante, más allá del fallo judicial, perdón Leo, ¿ustedes se sienten con la capacidad suficiente como para llevar adelante este tipo de operativos sin ningún reparo, sin ningún... Sí, incluso nosotros como sindicato estamos realizando charlas informativas a los compañeros. que obviamente que ahora cuando se levante la medida de la pandemia, ya vamos a tener mayor libertad para poder hacerlo. Lo veníamos haciendo bastante agotado. Donde, bueno, el equipo jurídico, el sindicato, habla sobre estos temas con los policías. Bueno, y hay un intercambio de información. Y bueno, y eso es lo que le da tranquilidad. Yo creo que la capacitación de la policía es lo que te da todo. Si vos tenés un policía que está capacitado para cualquier circunstancia, cualquier momento, no tiene que pasar ningún tipo de problema. ¿Por qué cree que una persona que no es delincuente, como era este joven, no se detiene ante el requerimiento de un policía? ¿Por qué alguien que no es delincuente prefiere arriesgarse y seguir y no detenerse ante la policía? Y las respuestas pueden ser varias. Yo la verdad no sé qué puede pasar por la cabecita. No le pregunto por este caso en particular, sino por algo que no creo que sea el único caso, digamos. Y habría que verlo, porque no tengan documentación. Lo que pasa es que uno nunca sabe. ¿Porque hay recelos sobre la policía de parte de la población? No, no creo que haya sido este caso. No creo que haya sido este caso. Yo creo que hay gente que no es delincuente, que a veces por evitar un control, porque no tiene documentación, porque tiene un montón de cosas, termina por una mala decisión. Quizá la decisión correcta hubiera sido detenerse. En realidad yo no sé la situación ni por qué tomó esa decisión. Ahora, si hay un control policial, lo que tiene que hacer el ciudadano es detenerse y, bueno, someterse a lo que el policía le pida, que no va a ser más que la documentación del vehículo que usted está circulando y el documento de identidad. Ahora, después, si usted va de eso, y bueno, eso queda a criterio de cada uno, por qué no paran en esos controles, que son mínimos. Y donde se pide documentación mínima también, la documentación libreta de conducir, propiedad del auto y el documento. ¿Cómo tomaron ustedes la presencia del ministro Heber en el juzgado, que fue cuestionada no solo a nivel político, sino también por la asociación de magistrados, porque se hablaba de cierta injerencia o de cierta presión, si se quiere, hacia el Poder Judicial? ¿Ustedes se sintieron respaldados por el ministerio? ¿Les pareció importante que estuviera presente? En realidad yo no, la presencia del ministro no... La comisaría de Dios. Para nosotros hubiera estado o no hubiera estado, nosotros íbamos a estar presentes ese día igual. Y bueno, obviamente que él pasó hacia la comisaría, que estaba a la vuelta de la esquina donde nosotros estábamos, y saludó a los policías que estábamos ahí en esa esquina, que estábamos con carteles y algunos tambores, haciéndole sentir a los compañeros que estaban adentro, que estábamos con ellos, que la policía estaba apoyándolos. Pero en realidad... ¿Pero como gesto les pareció que era importante para ustedes o necesario en ese momento? No, en realidad para nosotros fue lo mismo, porque yo no sé si él fue a saludar o fue a la comisaría y fue a saludar justo que estábamos nosotros ahí en la esquina. Bueno, le dijo que iba a brindarles el apoyo a la comisaría. Bueno, entonces bienvenido sea. Para nosotros siempre, obviamente, que todo el apoyo, es un sindicato que es bastante cuestionado y que nos cuesta a veces hacernos ver como sindicato, que nos brinde el apoyo el ministro, bienvenido sea, como cualquier persona, porque mucha gente de ahí de la ciudad se arrimó también a brindarnos el apoyo al sindicato y a los policías. Justamente con esto que tú decís que es un sindicato cuestionado, algunos integrantes del gobierno o de la oposición, perdón, del oficialismo, han señalado en distintas oportunidades que el Frente Amplio no quiere a la policía o que el Frente Amplio tiene acciones que pone a la policía en contra de la gente. ¿Ustedes sienten eso? Yo creo que no sé si es un tema de sentirlo, si no de ver. Nosotros fuimos, no voy a decir víctima porque sería una palabra muy, pero hubo una campaña en el referéndum contra antipolicía, por más que quieran decir que no, yo he venido siguiendo los programas, los diferentes programas donde hay diferentes referentes políticos que dicen que no. Todos coincidieron en presentar las denuncias, coincidieron. Yo lo que veo es que hubo, sí, una campaña antipolicía donde yo creo que todos vimos, yo vi videos donde prácticamente decían si tú dijo un vago y querés que le peguen, se va a hacer un policía y muestran imagen un policía dándole con un palo. O sea, las 50 denuncias que presenta el Frente Amplio. De abuso policial. De abuso policial, por ejemplo. ¿Eso les parece una campaña contra la policía? Y después que vos haces el estudio y leés la denuncia, yo creo que sí, ¿no? Vos tenés 50 denuncias donde 47 tienen antecedentes penales, 45 son procesados por la pena que se lo había imputado. Y yo creo que sí, ¿no? Pero lo que me pasa... ¿Ustedes estudiaron los casos esos? Porque acá lo estudiamos, sí. El tema es que todo el mundo me dice, no, porque la gente o los que delinquen tienen derechos. Sí, pero no es ese el tema. El tema es cómo se presentaron las 50 denuncias. Las 50 denuncias se presentaron como que era el hijo del vecino del barrio que estaba tomando mate en la esquina y venía el policía y poco menos lo subía con un palo arriba del patrullero. Puede ser mi hijo, puede ser el tuyo. O sea, la forma como se presenta. Yo creo que ahí es donde está la visión que nosotros vemos que es, sí, contra la policía, la campaña. Y que yo creo que todo el mundo me lo vio. El incidente que pasó en Villa Española, donde un policía, porque llega tarde un proveedor, lo revisan adentro de un cuarto, y una persona sale, filma de afuera, habla, habla de material subversivo. Si alguien conoce la interna policial, sabe que la palabra subversivo no existe dentro de la carga policial. Entonces uno... Se refiere al partido de Progreso. El Progreso, Progreso. Entonces, todas esas cosas que uno ve que se van, como ese circo que se va armando en torno a situaciones, esa necesidad de ver que un policía va a hacer una detención y estar con los celulares atentos a ver qué es lo que pasa, también, porque uno, yo digo, uno tiene derecho de filmar como también el policía puede filmar y que nosotros pedimos que se compren las cámaras para que los policías puedan filmar todos los procedimientos para darle garantía tanto a la ciudadanía como a la policía también que hace estas cosas. Lo que pasa es que ha habido casos en los que si el ciudadano no filmaba, me acuerdo de uno puntual, que hubo una filmación a un joven al cual le sacaron el teléfono porque estaba grabando y hubo un abuso policial, claro. Si eso no hubiera sido filmado, no pasaba nada. Entonces, también hay casos de los que agarrarse... No sé si no pasaba nada. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a la filmación momentánea que se sube a las redes sociales y ahí ya se arma un debate y empiezan a... Salen unos contra la policía, otros a favor de la policía. Yo creo que en todas estas circunstancias donde hay una denuncia se investiga. Lo que pasa es que las investigaciones llevan su tiempo. Los policías no, llevan gratis. Un policía es denunciado, se le abre una investigación administrativa y paga por lo que hizo o no, o ha suelto de su... Pero los policías son sancionados todos los días. Los policías se le abren investigaciones todos los días, te voy a decir, por diferentes hechos, no solo este tipo de circunstancias, pero por otras faltas menores también. O sea, no es que el policía hace y va a su casa y queda tranquilo. No, pasa por un montón de situaciones donde se lo investiga y, bueno, y puede llegar hasta la pérdida de salario o perder la libertad también, como cualquier ciudadano. Dijo que habían estudiado los casos de las denuncias. En estas, está claro que la policía hace miles de operativos. 71.000 habían hecho en relación con eso. Eso no quita prestar atención a eventuales casos donde se presenten abusos que, de hecho, los hayan existido siempre, tampoco es una novedad de este gobierno. En estos 50 casos que presentó el Frente Amplio, 100 o 100 y pocos, la Institución Nacional de Derechos Humanos en base a las denuncias de los defensores de oficio. ¿Ustedes no detectaron que haya habido algún tipo de abuso en ninguno de ellos? Y nosotros no. Ahora, yo lo mismo que le preguntábamos a la gente de los abogados de oficio. Cuando una persona entra, si denuncia que tuvo malos tratos o que fue golpeada, hay una fiscal, hay un juez, ¿no ven que hay una persona que está? ¿La persona se la lleva a contratar lesiones? ¿La ve un médico? Dice, no, a veces no hay médico, a veces no lo... Bueno, está. Ahora, eso ya no es problema de la policía. Tendríamos que ver otras cosas, a ver qué es lo que no está funcionando. Porque si todo recae sobre la policía, bueno, entonces yo creo que se está entrando una injusticia. Hay un montón de falencias en el sistema que habría que verla. Yo creo que si un detenido, generalmente los detenidos cuando van, lo primero que le preguntan es cómo lo trató la policía. Muchas veces debe ser, me imagino yo, debe ser complicado para hacer ese tipo de denuncias, porque después quedás... Sin por esto pensar mal necesariamente de la policía, pero digo, en los casos donde eventualmente haya abusos, me imagino que para el detenido debe ser difícil denunciar que sus propios captores y quienes van a estar en contacto con él después, denunciarlos a ellos, ¿no? Yo te diría que no. Yo te diría que no. Yo no... No hay esa relación de miedo del delincuente con el policía como para no denunciar lo contrario. Muchas veces lo denuncian sin tener ningún tipo de prueba. Hay un desafío en ese sentido. La persona capturada muchas veces, para ustedes, o sea, de desafiar a la policía y de cuestionarla en el momento. Obviamente que sí. Como usted mencionaba al pasar el tema de la campaña por el referéndum de la LUC, en su momento desde el sindicato policial se hizo hincapié en la importancia que para ustedes tenían artículos vinculados a la seguridad y desde el gobierno se hizo durante la campaña también énfasis en este tema en el respaldo político y jurídico a la policía. ¿Ustedes sienten que al mantenerse la LUC y en particular los artículos vinculados a la acción policial para ustedes es una mayor garantía y respaldo? Sí, incluso nosotros tuvimos una discusión en la central de trabajadores también por ese tema. Nos generó un problema porque en realidad nosotros, el planteo nuestro era que dentro de la LUC había artículos dentro de la seguridad que eran reivindicaciones del sindicato. Entonces lo que nosotros pedimos fue la participación y la posibilidad de ver a ver si esos artículos se podían sacar. ¿Otros artículos estaban de acuerdo con el INI, con usar su derogación? Sí, 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 obviamente. Pero había artículos que para nosotros eran reivindicaciones del sindicato que nosotros no íbamos a acompañar. Entonces, bueno, ahí se empezó a generar todo ese problema sindicato policial con la central de trabajadores. Nosotros nos mantuvimos al margen, no hicimos campaña, a pesar de que ellos dicen que nosotros hicimos campaña, nosotros no hicimos campaña. Dejamos a nuestros afiliados que votaran lo que ellos pensaran que era lo correcto. Sí, lo que nos cuestionaron, y que nosotros no podemos mentir, es que si nosotros venimos a un programa de televisión y a opinar mi pregunta, ¿el policía se siente más respaldado con la LUC? Y yo te voy a contestar que sí, no tengo por qué mentirte. Pero no quiere decir que estés haciendo campaña a favor del no ni del sí. Es una realidad, es lo que los policías nos transfieren a nosotros y es lo que a nosotros corresponde decir, que es la realidad. Sí, la LUC hizo que los policías se sintieran más protegidos, que tuvieran las reglas un poco más claras. Y bueno, en ese camino tuvimos que pasar todo lo demás, ¿no? De que, bueno, fuimos tildados, de que estábamos haciendo campaña a favor del no, que eso nosotros lo dejamos bien en claro. Y con esas diferencias en la interna del PIX, ¿ustedes han valorado la posibilidad de desafiliarse como sindicato? En realidad no, porque generalmente estas cuestiones se dan con, que yo sé que les molesta, pero se dan con los sectores minoritarios. Y también hay una cosa que nosotros siempre, que tenemos bien en claro, y que es que las luchas se dan de adentro. Lo aprendimos mismo en la central y todo lo que nosotros vamos y caminamos sindicalmente es lo que aprendimos dentro de la central. Y el respaldo de la central es importante. El problema es que después se nos cuestiona cuando nosotros hacemos las cosas que aprendimos ahí adentro. Es como raro. Pero bueno, nosotros vamos a seguir dentro de la central, lo volvemos a decir, los que están en contra son sectores minoritarios. Hubo algunos, yo estuve mirando algunas notas y yo recuerdo que había, hubo una filial de, por ejemplo, de ADOVN que estaba en contra de levantar firmas contra la LUC y a ellos no se les puso ningún tipo de sanción. Sí vi que habían excusas de internas y no sé qué, pero las internas no importan. Las internas todos las tenemos los sindicatos. Ahora, ¿por qué el sindicato policial sí y otros sindicatos no? Esa es la pregunta también. Vuelvo un poco para atrás en la entrevista. Recién hablaba de que las denuncias del Frente Amplio, la mayoría versaban sobre gente que tenía antecedentes penales y este es un tema importante, el de los reincidentes, la gente que es delincuente conciutudinaria. ¿Han notado una mejoría en las cárceles, en las políticas carcelarias? Yo creo que las cárceles es un tema que para nosotros sí está igual, no ha cambiado. Sí se han mejorado algunas partes de infraestructura y cosas, pero las cárceles siguen siendo lo mismo. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que ha mejorado y qué es lo que sigue siendo lo mismo? De la parte del policía seguimos con poco personal, no se consigue que la gente vaya a trabajar a las cárceles, cuando se hacen llamados no se llena y todo se da por el entorno laboral que hay. Yo creo que esto ya escapa a la policía, yo creo que habría que ver más la parte social, porque cuando la policía empieza a hacer la parte social o se mete en la parte social que no debería, es cuando tenemos todos estos problemas. Porque lamentablemente hoy en día todo, cualquier hecho que se da, tanto familiar, todo es la policía. Entonces yo creo que habría que reforzar políticas sociales. ¿A qué se refiere concretamente? ¿Qué hechos sociales interviene la policía? Y yo creo que atacar un poco más a lo que es la familia, que haya asistentes sociales, que trabaje en barrios conflictivos, para atacar el problema de raíz. ¿Le toca pagar incendios que podrían haberse detectado antes? Yo creo que sí, obviamente que sí, yo creo que sí, eso no es una decisión que voy a tomar yo, pero es una visión que tengo de ahora, de hace mucho tiempo, de ahora, siempre vi igual esta situación de que el policía termina atendiendo casos que no debería o que quizás se podían prevenir si hubiera políticas sociales un poco más fuertes en algunos barrios. Ríos, otro de los temas de los últimos días, nuevamente ha sido la cuestión de los allanamientos nocturnos. Pese a que esa posibilidad quedó zanjada en el referéndum de 2019, en el plebiscito de 2019, ustedes han manifestado que contando con las herramientas necesarias y con el equipamiento y las garantías para ustedes y para los ciudadanos, no estarían en contra de esa posibilidad para la cual se necesita una reforma constitucional. ¿Qué opinión le merece este nuevo impulso o intento de algunos sectores del oficialismo? Sí, nosotros en realidad lo que pedimos es que si se van a habilitar los allanamientos nocturnos, que se den las garantías, tanto al policía como a la sociedad. ¿Y cuáles serían esas garantías? Y las garantías son que se den los implementos que se necesitan, las herramientas que precisa un policía para trabajar en un allanamiento nocturno con las limitantes que tiene. Sabemos que generalmente estos allanamientos sean en barrios que no hay mucha iluminación, el contexto que hay, la gente que está a los alrededores tampoco a veces es bastante complicado. Entonces lo que nosotros no queremos en estas situaciones es lo que pasa en todo, que el policía de abajo termine pagando por algo que no tiene que pagar. Si los allanamientos se llegan a autorizar con las garantías para la sociedad y para el policía, y bueno, nosotros no tendríamos ningún tipo de inconveniente que hicieran. Lo que sí nos pone en alerta es el tema de que se le den las herramientas al policía para poder trabajar. ¿Cuáles son esas herramientas? Como para que quede claro qué es lo que necesitan para poder hacerlo bien. Y hay un montón de equipamiento que tú precisás para trabajar en la noche que no es lo mismo que trabajar de día, ¿no? Pues si seas algunos lentes especiales y bueno, hay algunas cámaras, que sean... Porque en realidad lo que... Tú tenés que firmar todo el procedimiento también para dar esa garantía a la ciudadanía. Y bueno, todo que esté, todo eso. Porque hoy en día uno dice, sí, hay cámaras. No en los allanamientos, te digo, por ejemplo en la calle, sí, pero no en todos, como tú decías, hay procedimientos que no se pueden firmar. Bueno, que todos tengan la misma garantía. ¿Ustedes notan que pierden posibilidades de ser más eficaces en algunos tipos de operativos por no poder hacer los allanamientos nocturnos? Y sí, y sí porque... Hay compañeros que trabajan en narcóticos que saben que esperan toda una noche y bueno, y de día cuando ganja se descartaron de todo en la noche. Entonces... No hay que al saco rodear la casa y esperar que salga el sol porque de repente descarta el ladrón. Se va por algún lado. Sobre todo para operativos de narcotráfico, para eso se gobierna. Sí, 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 se va. Por algún lado siempre se va. Entonces, en ese sentido sería positivo. ¿Y ustedes esperarían que, por ejemplo, un juez estuviera presente? ¿Sería una garantía para ustedes? Y nosotros eso lo tendríamos que valorar cuando veamos el tema de... Realmente cuando nos sentemos a hablar del tema de allanamiento nocturno, es muy primario, recién se está poniendo a la mesa y bueno, seguramente nosotros demos nuestra visión y bueno, y lo que nosotros pedimos como sindicato al momento de... o no. Eso lo veremos. Bien. Fabricio Ríos, secretario general del sindicato policial, muchísimas gracias por estos minutos. A las órdenes y le quería decir una cosa que no es menos importante. Hoy se va a entregar en el ministerio un trabajo que se hizo de políticas de prevención del suicidio en la policía, porque es un flagelo que tenemos que afecta a la policía y se va a presentar una plataforma para un aumento de salario que vamos a presentar también y también decirle a los policías que se está trabajando en un sistema de viviendas del Ministerio del Interior que en los próximos meses ya seguramente se estén construyendo viviendas para los policías. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Que pase bien. Amigos, actualizamos hasta ahora los datos y el pronóstico del tipo. ¡Gracias por ver el video!